Maya de Bowix, estrenos, clásicos, series, danzamientos del año y conejos. Sí, sí, película. Tengo un conto, película para el fin de semana. Estrenos, clásicos, película. Maya de Bowix está en todo pasa. Para ver película, ya saben, espantacular. ¿La viste? Bueno. Felices de tener las recomendaciones, Maya, que estoy siguiendo al pie de la letra. Uy, acá uno, la marcha peronista. Imagino que solo puso marcha peronista, Morsa, para retrasar. A menos que seas Arminio Iglesias. A mí me excita la marcha peronista. ¿En serio? Disculpenme. Sí, el otro día cuando Rodríguez la silbó. ¿Quién la silbó? Miguel Ángel Rodríguez. Ah, Miguel Ángel Rodríguez. Ya un poco. Es un momento. Porque nunca estuviste en un acto. Y si estás haciendo el amor y empiezas a hablar de Abel Pintos de 678, con una gota de estómago. Cualquiera de 678 me destruye. Pienso en Barón. La del puente. Me muero. No, no, no. Y la de Rosana, la de Tengo miedo que... No, 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 no. Tengo miedo que se rompa la esperanza. Me muero. Esta canción es de publicidad de novela turca en Telefe. Aparece Edgardo Moca con un pullover con pitugones. No, no, no. Vamos a la Reco, Maya. La Reco, a la OPPO y a la Corpo. En Netflix. A ver, a ver, a ver. Ya está, bueno. Primera recomendación. Emergencia en el aire para ver en Netflix. ¿De qué trata? No, no hay misterio. No, no hay misterio. Pero banco las de accidentes aéreos, las banco. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar porque esto es una película coreana de suspenso falopa. ¿Coreana? Coreana. ¿Y falopa? De suspenso falopa. ¿Y emergencia? Que entra en el subgénero... Hoy no vas a poder. Todos morir. Todos morir. Todos morir. Todos morir. Excelente. Sí. Porque la crisis aeronáutica es uno de los temas que da sentido a la existencia del cine. A esa remota posibilidad de confirmar en un avión la finitud de la vida. Yo lo que quiero decir es lo que a vos te divierte, Enrique Piñero lo asusta. Pero yo creo que a él no le asusta. No, no. Él lo denuncia. Él te maneja una estadística. Sí. Que dice, mira, hay 11 mil millones de aviones y no se cae nadie. Sí. De hecho, yo lo he contado una vez que yo hice el curso mío a volar. Y aprendí a volar. ¿Por qué un avión no se cae? Yo también fui a aprender a volar. Ah, ¿sí? Un volo en realidad. Ah, pero ¿estuviste ahí? ¿Qué hiciste? Recibí un cachetazo de Valeria Bebritos. Uhhh, yo la vi completa. En una pileta. ¿En serio? Cada viernes era mi plan porque era pequeña. Se seducí a Valeria Bebritos y ella se enteraba que era una apuesta. En realidad que hacía con Marcelo Piraíno. No. Y me da un soplamocos que me dio vuelta a la cara. Marcelo Piraíno. ¿Y te dolió? En Amigos Unos. Me dio bastante fuerte. Ah, ¿fue en serio? Me explicaron cómo pegar y cómo recibir, pero en el fragor de la escena se le va un poco la mano y me da... Y vos no cerrás los ojos antes. Eso te muestra un gran actor. Me tenía que pegar como acá para que no duele. Ah, mejor una marca. No, fue grave. Es el último gran trabajo de Juan Carlos Torri. Lindo cachetazo. Lo hablé con Cris Sancho, quien tiene hijo. Sí, sí, sí. Con Valeria Bebritos. Con Valeria. Claro. A mí me gustaba mucho Mariquena Riera. Sí. Muy, muy bello. Una morocha. Lequillo o ojos celestes. Sí. Exactamente. Diosa. Me gustaría preguntarles cuál es su película favorita de drama aeronáutico. Una película o una que... Me voy a la comedia, Connie, donde está el piloto muy vieja. ¡Qué peliculón! Muy vieja, pero Top Secret, todas esas, esa saga me hace... Pero me gustan prácticamente todas las de... Sabía que era un tema que te iba... Vuelo 93, no sé cómo la de... Aeropuerto 77. Avión presidencial. Sí. Hay unas malísimas como, no sé, hay serpientes arriba del avión. Serpientes en el avión. Esa tenía un buen momento. Serpientes a bordo. Cuando le tira el perro, se lo come. Pero un poco es irresistible, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una muy buena... Sí, esa non-stop sin escalas, donde el Liam Neeson lucha con una máscara de oxígeno. No se le puede competir algo así. Muy bueno. Es impresionante. Si están en un avión, ¿se animan a ver una de crisis aeronáutica o prefieren que no? No solo eso, elevé la apuesta y vi un documental, porque tenía que preparar una columna... No, documental no, porque es en serio. Volví de viaje viendo el documental de la tragedia del Chapecoense. ¡No! ¡Oh! En un avión. Qué valiente. Yo hace poco vi el de Malasia. Cuando me fui a Chile, veía el de Malasia, el del avión de Malasia también. Impresionante. No, no pasa nada. Está todo bien, está todo bien. ¿De qué se trata emergencia en el aire? Un hombre misterioso pregunta en un aeropuerto coreano, ¿qué vuelo tiene más pasajeros a bordo? ¿Por qué pregunta esto? Porque quiere matar a la mayor cantidad de personas. Todo morir. Todo morir. Es un bioterrorista que su arma es un virus desconocido, muy contagioso, con un periodo de incubación muy corto. O sea, que lo suelta en el avión. Lo suelta en el avión. Ataca, ataca, ataca. Sí. De hecho, es lo que va a hacer. Así comienza. En el baño, tira el polvito y cuando un pasajero empieza a toser sangre, la tragedia ya estábora. ¿Y él como el que se inmune? A él no le importa morir. No le importa. Es la clave, es la clave. Es la clave. De hecho, cuando entra, digamos, él ya ves que lo inhala. Él quiere morir, no es que no le importa si le toca. Le toca. Claro, él no sabemos, ¿no? O sea, por qué está haciendo esto y de hecho, para ingresar al avión, se abre la axila y se mete ahí como la... El virus. Claro, la cosa. Y lo que vamos a ir viendo es un rebote entre el avión y la tierra donde los policías y las autoridades del gobierno deciden qué hacer con ese avión. Porque si baja ese virus... Eso, por un lado, digamos, lo salvan, buscan una cura, negocian con ese bioterrorista, ¿qué se hace? Homelander ya te lo recibe y te dice, tal vez. Modo homelander, bomba el avión, ya está. Mañana sale Argentina a camión y estamos... Si están todos adentro del avión y están todos contagiados, o sea, no van a llegar ni siquiera al destino, listo, bombazo, boom, a otra cosa. Pero hay un par de temas, primero. Vos pones tan fácil. Sí, otra cosa. El policía principal es el marido de una de las señoras que está en el avión. ¡Qué joder! Pero también... Y bueno, son cosas que... Pero si la señora está contagiada, ya está, se va a morir. No, güey. Me acordé de un par de más de películas. Soli con Tom Hanks, muy buenísima. Sí. Y vi una hace poco, ya no me acuerdo si es Russell Crowe, una... Creo que vos la recomendaste. Sí, yo la traigo. Cae un avión en medio de una isla. Es impresionante, impresionante. Ah, sí, con la chica. Un piloto... ¿Es no es el trauma? No. Que en un momento la chica sale del avión para ponerle combustible, yéndose volando, ya en unos niveles de adrenalina. Y la de ese Washington repuesta. Excelente. El vuelo. El vuelo, excelente. Sí, que además es una historia real. No, y el momento John Goodman. Es lo mejor de la película. Es el mejor de la película. Uno necesita un John Goodman así, cerca de su vida. Está tocado, está tocado porque tiene el problemita del alcohol y llega John Goodman, abre la valija y ve qué le aplica para que llegue bien al juicio. ¿Se acuerdan una escena de una avioneta en James Bond con Pierce Brosnan que va a la avioneta y se cae por un precipicio? Sí. Él va con el auto al precipicio, se tira... En GoldenEye. Y mientras está cayendo el avión, él cae y se mete a otro avión y lo levanta. Es espectacular. Es increíble. Es increíble. Hay piñas en ala de avión, creo que Tom Cruise ha agarrado a piñas en un ala de un avión. Me parece hermoso. Y además, ya la película a los 20 minutos, el piloto empieza a sentirse mareado. Es adrenalina pura, dos horas, cinco minutos, que decís, ¿qué más puede pasar en este avión? ¿Qué más le puede pasar a esta gente? Y quiero dar un dato interesante que le hace distinta a otras películas de crisis aeronáutica. Bien. En este avión hay Wi-Fi. Entonces, los pasajeros se van enterando de su realidad desde sus celulares. Y aparte se mandan mensajes con tierra, permanentemente, me imagino. Eso por un lado. Pero además dicen, no nos quieren recibir en ningún aeropuerto, nos vamos a morir. Entonces, es interesante porque muestra que ya las películas de crisis aeronáuticas no van a ser las mismas a partir de que existe el Wi-Fi en muchos aviones. Me acordé de Guerra Mundial Z, hay un momento avión. Hay un momento avión. Hay un momento de escape de aeropuerto muy bueno. Sí. Los zombies yendo hacia el avión, el avión carreteando. Es una pregunta que espero no sea tomada mal. ¿Son todos coreanos en la película o en el avión hay de diferentes nacionalidades? Porque es una peli coreana. Creo que son todos. Protagonistas seguramente. No, creo que son todos coreanos. Y de hecho te voy a dar un dato. El que no hace de policía es el protagonista de Parasite, el del meme, del chofer, ¿vieron? De conciencia de clase, ese es el protagonista. Van de Corea a Hawái o esa es la idea que tienen. Pero sí, sí, son todos coreanos. Y les voy a dar tres películas para que busquen y para que sean un ciclito de crisis aeronáutica que están en plataformas. Algunas las hemos nombrado. Una es Vuelo Nocturno porque actúa Brian Cox y la dirige Wes Craven. Logan Roy, ¿no? La ven, claro, la ven en Netflix. Protagonista de Succession. 7.500 con Joseph Gordon-Levitt en Prime Video. Después vamos a poner esta información, pero si quieren anotando, hablamos de avión presidencial. Una película noventosa donde una vez más Harrison Ford está preocupado. Él maneja aviones en la vida real. De hecho, hace poco tuvo un accidente con su avioneta. Dios mío. Tiene un avión de la Segunda Guerra, algo así, en 1950, y cayó en Los Ángeles. Ponerle calabazas, no sé, esa es malduga. Sí, 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 sí. No sé dónde, en el techo de un vecino y no se mató. A los 80 manejándose. Es increíble, es increíble. Este año. Avión presidencial la encuentran en Star Plus y un bonus track, Aeropuerto 1977. La primera, la primera, la histórica. Con Jack Lemmon en HBO Max. En HBO Max se están subiendo mucha película vieja escondida que vamos a ir acá revelando. Muy bien. Pero se pueden armar un gran ciclo. Si no pueden viajar en avión, dicen, ¿para qué? Miren estas películas. Y es lo mismo. Primera recomendación de Maya de Bowix en este viernes satánico y copulator. Sí, ponés, por favor.